Ciudad Obregón sigue de pie. Tenemos grandes hombres y grandes mujeres que trabajan por nuestra ciudad. Eso es lo que hace la OCDE, promover estas buenas acciones de todos los ciudadanos. Y así se llevó a cabo la novena edición de la Cena de Embajadores de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón. El momento donde se reconoce a los miembros de la sociedad que al organizar eventos internacionales e invitar a visitantes de todo el país y diversas partes del mundo, se convierten en embajadores de nuestra ciudad. Se ha vuelto ya toda una tradición. Con el buen gusto que caracteriza a la señora María Luz Castillo y su equipo de trabajo, el evento fue un éxito de principio a fin. Se recibió a los invitados con una gran variedad de cocteles preparados con elementos regionales y una parrillada con el sabor tradicional del carbón de mezquite y un rico cordero. Los asistentes pudieron saludarse y convivir previo a la toma de la fotografía que registra la asistencia de cada año. Para de ahí pasar al salón principal en donde fueron recibidos con una variedad musical que dio paso a la entrega de reconocimientos. El primero de ellos para la licenciada Celida López Cárdenas, secretaria de Turismo del Estado de Sonora, quien recibió también el prendedor que la nombra embajadora de nuestra ciudad, como ya lo es de todo el Estado. Se premió a empresarios de todos los gremios que por sus acciones propician la llegada de visitantes de todo el país, así como a quienes, confiando en el carácter de los honorenses, sostienen sus inversiones en la región, creando trabajo y riqueza para la sociedad en general. A la vez, se reconoció el trabajo de los organizadores de eventos culturales y deportivos que colaboran en generar una derrama para la ciudad que supera los 600 millones de pesos. La señora María Luz Castillo, presidente de la OCB, se dirigió a los asistentes agradeciendo su esmero de todos estos años, a la vez que el director general de la OCB, el maestro Moisés Corrales, presentó los números que sustentan lo dicho por la presidente y que demuestran que el turismo es un motor importante para la recepción de divisas en la región. El evento en general fue un derroche de alegría, camaradería y buen gusto, desde la decoración, selección de alimentos y bebidas, hasta el acompañamiento musical que le dio calor a la noche fresca del desierto de Sonora. Ciudad Obregón sigue de pie.